He cogido el verso para poderle dar a entender a usted que algo fuerte viene sobre la paz de la tierra a su nombre. Algo fuerte viene a su nombre, es en la gloria. Algo fuerte viene sobre la paz de la tierra, a su nombre, es en la gloria. Y nosotros como iglesia, y usted como creyente, tienen que estar apercibidos porque los juicios se aproximan a este planeta tierra. ¿Recuerdas cuánto venís en el Señor? ¿Cuánto se acaban de creer en el Santo de Dios? ¡Gloria a Dios! A su nombre. Según los expertos, los científicos dicen, según ellos con sus estudios, dicen ellos que algo, aleluya, se está moviendo sobre la paz de la tierra. Hay algo que está, aleluya, moviéndose, que no se queda tranquilo, aleluya. Según los científicos, aquellas personas, aleluya, que están, santo es el nombre del Señor, estudiando los movimientos de las placas tectónicas sobre la tierra. Ellos están diciendo que algo fuerte se aproxima para las ciudades y no solamente para una ciudad llamada Nueva York. No solamente para un, aleluya, santo es el nombre del Señor, no solamente para un país llamado Estados Unidos, sino que en este evento va a traer, aleluya, y va a desatar, aleluya, una catástrofe mundial. Que aún los países pequeños, como Perú, como Ecuador, como Chile, como Bolivia, y todos los países vecinos van a sufrir y se van a estremecer con esto, aleluya, que está muy pronto por suceder. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A su nombre. Miren, aquellas personas están diciendo, aquella gente, aquellos científicos, ellos dicen que algo se está, aleluya, aproximando. Ellos dicen que en cualquier momento y en cualquier hora, y no se equivocan a su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Porque esto va, aleluya, a estremecer países, esto va a estremecer naciones, y es por eso que nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, a su nombre sea la gloria, y agarrados del maestro, a su nombre, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Los expertos dicen que aún los científicos rusos, alemanes y americanos, todos ellos comienzan a decir, y dicen que en realidad este terremoto se desmiaría, aleluya, se va a desmarre por sí mismo, va a llevarse, aleluya, a una cantidad de personas, a su nombre. Y no está hablando solamente de cien y doscientas personas, sino que me está hablando de miles de personas, a su nombre sea la gloria. Miliones de personas, aleluya, van a perecer en esta catástrofe a nivel mundial, a su nombre sea la gloria. No porque lo digo yo, no porque lo dice un hombre, no porque lo dice una mujer, no porque lo dice un científico, aleluya, no porque sea alemán, sea ruso, sea americano, no, sino que la palabra de Dios me dice, que la palabra de Dios me dice, aleluya, que la profecía tiene que cumplirse, porque él no es hijo de hombre para que mienta, y tampoco para que él se pueda arrepentir. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Sabe usted que el planeta tierra está gimiendo con dolores de parto, usted las damas sabe lo que es pasar, aleluya, estos dolores, hay damas, aleluya, santes el nombre del Señor más cuando son primerizas, ellas comienzan a sentir los dolores muy intensos a su nombre, que en ese momento ellas dicen, ya no voy a tener otro hijo más, a su nombre, gloria a Dios, ¿sabe por qué? porque son dolores intensos, que comienzan a cogerle aleluya en el vientre, a su nombre será gloria, y el doctor le dice, no, todavía le falta otro poco más, tiene que esperar a su nombre, y ellas están impacientes con ese dolor, a su nombre será gloria, gloria a Dios, esto me dicen adiós, gloria a Dios. gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. gloria a Dios. tal vez los hombres se pueden equivocar, pero la palabra de Dios es eterna, cielo y tierra, aleluya, puede pasar, pero la palabra de Dios jamás va a pasar, ella va a mantenerse fiel, ella va a permanecer a su nombre. gloria a Dios. De que viene, aleluya Un gran terremoto para sacudir el mundo entero El terremoto viene a su nombre Pero antes que venga aquel acontecimiento tan catastrófico Nosotros, la iglesia de Jesucristo Nosotros ya no estaremos a su nombre Estaremos, aleluya, un día en las bodas Aleluya, allá con nuestro amado A su nombre, sea la gloria Los redimidos de Jesucristo Estaríamos gozándonos y deleitándonos Delante de la presencia de nuestro Dios ¡Gracias!